La mayoría de los sismos localizados durante septiembre se ubicaron cerca de Golfito y en el Golfo Dulce, en donde ocurrió una secuencia de temblores que tuvo un evento principal el 17 de agosto de este año con un sismo de magnitud 6.2 grados. Otras zonas que presentaron una alta sismicidad fue el Pacífico Central y la zona de Los Santos. Dentro del territorio costarricense, el sismo sentido de mayor magnitud ocurrió el día 13 de septiembre y se localizó a 10 kilómetros al oeste de Golfito y tuvo un hipocentro de 25 kilómetros de profundidad. Este evento es una réplica del sismo del 17 de agosto. Por otro lado, el sismo sentido más profundo del mes, 34 kilómetros, también sucedió en la parte sur del país y fue el día 30 y tuvo una magnitud de 3.7 grados y se localizó 14 kilómetros al sur de Copey de Dota y fue sentido en Pérez Celedón, entre varias zonas.